Dos policías murieron en un enfrentamiento en Caracas entre las fuerzas del orden y el grupo sublevado liderado por el policía Oscar Pérez, según informó el Ministerio del Interior de Venezuela. De acuerdo con el comunicado, cinco personas fueron arrestadas en un operativo que se prolongó durante varias horas y que dejó un saldo de cinco heridos. Pérez publicó una serie de videos donde primero afirma que se encontraba negociando su rendición. De Lunguito, estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios que pasó ahí conocidos a nosotros. Somos patriota, somos nacionalistas, peleamos con toda nuestra convicción. Para los que tuvieron dudas, aquí están peleando. Nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios, vienen los fiscales, viene la prensa, Venezuela. No pierdas la esperanza. Vamos a seguir. Que en nombre de Dios Todopoderoso, Jesucristo, nos acompañe en comisión. Sin embargo, los otros videos lo muestran con la cara ensangrentada y afirma que a pesar de querer entregarse, los oficiales lo quieren matar. Después del operativo se desconoce qué sucedió con Pérez. Una expolicía que el 27 de junio del año pasado robó un helicóptero y lanzó unas bombas sonoras sobre la sede del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Venezuela sin causar heridos ni muertos. A lo que el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió asegurando que el exoficial había lanzado granadas sobre el edificio y calificó el hecho de ataque terrorista. Después de este hecho, Pérez hizo una nueva aparición en un robo de armas que se llevó a cabo en una unidad militar donde amordazaron a varios oficiales. Durante estas dos acciones, ninguna persona salió herida.